Hola mis amigos, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video más acá con Shelita Ya van a decir, ya hasta hacer cambios de voz, no, bye Bienvenidos mis queridos amigos, suscriptores y suscriptoras que van a ver este video De antemano reciban un cordial saludo de mi persona esperando se encuentren de lo mejor Yo gracias a Dios estoy vivita, como dicen vivita y coleando y pues bien de salud He aquí grabarles otros bonitos videos, gracias por ese apoyo inmenso que me están brindando A pesar de que pues no estoy en mi canal, pues ahí están pendientes siempre, verdad Muchísimas gracias, la verdad que yo les agradezco muchísimo por ese apoyo incondicional que ustedes me brindan Fíjense que el día de hoy yo decía, voy a salir quizás a hacer unos videos por el río Pero, dada la circunstancia y la situación, no pude Entonces, pues yo dije, no pues ni modo, toca otra vez grabarles en casa Y van a decir los seguidores, otra vez nos vas a grabar en casa O sea, a grabar otras partes, pero yo sé que otras personas me aprecian, me quieren Y no quieren que nada más lo me pase Entonces hay muchas personas que me dicen, no importa Lo importante es que pues, siempre estés con tu actitud, con tu carisma Entonces no importa donde grabes los videos, Chalita Dicen, nosotros te vamos a estar apoyando Así es de que pues, muchísimas gracias La verdad que yo les agradezco demasiado Miren gente, de que, si sabían de que yo soy muy insegura a andar mi pelo así No sé si yo les conté, pero yo me siento solo segura con mi pelo suelto Antes, miren, yo cuando iba a la escuela yo tenía un problema muy grande Si ustedes supieran de que yo cuando iba a la escuela yo era muy complicada Y yo no podía ir sin maquillaje Miren, sin mentirles, yo para ir, en ese entonces cuando yo iba a la escuela Miren, yo me bañaba una hora antes de la hora que me tocaba irme Y toda esa hora antes pasaba haciéndome las cejas Y haciéndome cosas en los ojos Ni yo sé de dónde me salía tanta babosada, como dicen Entonces me complicaba mucho, me costaba demasiado Fíjense de que yo siento que cuando uno entra a esa etapa como de la malicia Ay, uno no haya que hacerse en la cara, que en el pelo Normalmente yo sabía andar con un mechón para aquí, para un lado Normalmente cuando uno empieza a tener malicia, verdad Entonces yo dije, después que yo crecí, fíjense Porque uno llega a la edad de que eso también pasa Todo pasa, la rebeldía Lo desobediente que a veces es uno, todo pasa Porque ya uno va creciendo y uno va entendiendo Y razonando y pues piensa de una forma bastante más madura Entonces, y yo pues decía Cuando ya crecí, yo decía Cómo me complicaba yo cuando iba a la escuela Y ahora que estoy grande, a mí no me gusta maquillarme Si sabían de qué ¿Saben por qué? Yo no acostumbro a maquillarme Ahorita me pueden ver Miren, suelando los ojos Que un, dos, que tres Y los labios Que eso nos cuesta Entonces En cambio antes no ¿Y saben por qué lo hice? Porque antes yo cuando salía Igual me complicaba mucho Me sentía tan insegura No me sentía Me sentía fea sin maquillaje Pues se lesencer Entonces Ay, yo dije que se acabe Eso ya no me quiero seguir complicando Yo ya no me voy a seguir maquillando Y pues así fue Ya no me maquillé Ni para ir a la escuela Ni para ir a ningún lado Entonces pues Con el tiempo A mí se me fue todo No me peino Yo les soy sincera Yo no me peino Si ven solo ando mi pelo suelto Luego mismo sé lo que hago Solo me lo amarro aquí Y así Y así va Haciendo normalmente Así es de que Si ustedes un día Me encuentran en la calle No se vayan a asustar Esa soy yo Incluso ya salido a veces Con esas grandes camisotas Y grandes chorzotes Que vieron a la calle ¿Saben por qué? Porque yo siento de que Todos somos libres Y entonces cada persona decide Cómo salir Cómo ser Porque todos tenemos Nuestra vida Nosotros somos los dueños Y nosotros decidimos Cómo vivirla Y cómo ser Entonces pues yo digo Pues si yo me siento bien Pues lo que la gente diga Eso viene sobrando Es lo que digo yo Entonces lo importante Es que uno se sienta cómodo Se sienta pues bien Así como es ¿Verdad? Porque fíjense de que Si yo intentara hacer Como la gente quiere Que yo sea Para agradarles Yo no fuera feliz Entonces lo más importante En nosotros Tiene que ser la felicidad Entonces nosotros Debemos de sentirnos bien Así Así Si somos felices Siendo así Entonces todo eso ¿Verdad? Miren de que Estoy viendo algo Vaya Miren de que Vi de este sombrero Yo no sé de quién De ellos Pero pues ahí estaba A ver Y cuando lo vi De me causó curiosidad Y vamos a ver Dije yo Cómo nos vemos Como la flor Vieron de que Por cierto Ayer hubo un rodeo Acá en San José de Naranja Rodeo son los jaripeos Por si alguno Pues no me van a entender Entonces Miren que yo tenía Ay miren Esto no me detiene Entonces fíjense Que yo tenía unas ganas De ir Que me salían tantas invitaciones Igual una muchacha Me dice Vamos Me dice Yo no quiero ir sola Yo si quería ir Tenía ganas de ir Pero pues no se pudo Pero Este mes Hay otro Pero lastimosamente Fíjense que el problema Es que no se puede grabar Porque siempre hay música Entonces Y pues si cae con Siempre cae con copy Con derechos de autor Entonces En muchas ocasiones No se puede grabar Es muy complicado Entonces Pero yo quiero ir Y si yo voy Y si yo voy Aunque sea un shorts Les voy a tomar Aunque no creo Está muy dudoso Que vaya a ser Fíjense de que Hasta arriba Porque normalmente Uno pues va viendo De sentarse en los puestos De más arriba Para lograr ver Entonces Y ya había Ya estaban ocupados Los laditos Donde había sombra Entonces Pero pues Por ahí siempre logramos Luego nos tocó Estar con sombría Porque era insoportable De ese solazo Entonces Si se pueden imaginar Como venía yo ese día Imagínense Si de por si Yo con medio Con un poquito de sol Que me pegue Miren de que yo Soy bastante así Fíjense que antes Cuando iba a la playa A mi me gustaba Bañarme bastante Pero Todita las veces Que yo iba a la playa Yo siempre me daba Pellejito de la cara Entonces Un día a mi me enmiedaron Que ya no me iba a salir Ya Que se iba a quedar Entonces Dije pues No Yo no quiero quedar así Entonces Pues por esa razón Yo tuve más Miedito Y desde ese entonces Yo en la playa Para serles sinceras A mi La playa ya no me llama La atención Eh Unos años Fuimos a celebrar Cumpleaños allá en la playa Pero fue diferente Fue en ranchos Entonces Pues era diferente ¿Verdad? No Uno se bañaba en la piscina Y así ¿Verdad? No en el mar Porque en el mar Uno se requema mucho Entonces pues Es bastante bonito Fíjense Ir a convivir con la familia Pasar el cumpleaños Así con la familia Eh Ahora ¿Verdad? Lastimosamente No se ha podido nada de eso Por lo mismo De lo En lo que estamos ¿Verdad? De estar haciendo la casa Faltan muchas cosas aún Entonces pues Cosa que No se ha podido El cumpleaños De la mami Pues lo hicimos Miren Es que lo importante Es que la familia Esté reunida Y pues haya Haga que comer Y pues la pasemos bien Va El cumpleaños de ella Se celebró Acá Se celebró como dos veces Entonces pues Estuvo bastante bonito Sencillo Pero pues todos comiendo Y ahí pues reunidos Y es lo más importante Tener a la familia Ahí reunida Comiendo Entonces Eh Otras veces Gracias a Dios Tuvimos la oportunidad De conocer otros lugares Eh Pero pues Hoy no se puede Gente Porque cuando Se está en una cosa Pues hay que estar Enfocados en eso Y yo sé de que La casa es mucho más Importante Que todo eso Entonces Eh Nosotros Nosotros nos conformamos Con una cena familiar Nosotros normalmente Es lo que hacemos Así es de que Cuídense Muchísimas Muchísimas bendiciones Para todos Y nos vamos a ver En un próximo video Nos vemos